todavía en esta se ve mejor. Ahí están los dos boxeadores. Ya estamos en la semana, ya estamos con la dinámica de esta pelea. Bueno, una gran pelea de 130 euros. Este es el tipo de matchmaking que hace Top Run. Top Run siempre preparando campeones por división, preparando peleas posibles. Esta es una pelea que ellos venían preparando hace tiempo y que finalmente ha llegado aquí. Una pelea donde ambos tienen cosas que probar, pero lo otro es una pelea donde ambos traen un público mexicano muy fiel que llega por dos vertientes diferentes. Y de alguna forma la gente ve en Óscar Valdés cierto reflejo de Canelo y mucho de la mano del team Canelo. Porque al final Óscar Valdés ha sido un fiel exponente. Él, junto con Fran Sánchez hay que decirlo así. Yo tengo que llamar a Fran en estos días a ver si van a aprovechar la cartelada de Canelo para ponerlo a pelear ahí. Ojalá hace tiempo una pelea así de verdad que algo importante y yo siento que esta es una pelea que la gente debe aprobar y la gente debe aprovechar. Esta es una pelea que sin duda alguna trae un choque de estilos muy interesantes. Un vaquero navarrete que es un remolino, hay que decirlo así. Un hombre que tal vez no es técnicamente lo más que hay que ver, pero en entrega es un fenómeno y tenemos a Óscar Valdés que pelea muy bonito pelea muy bonito pero que también tiene muestras de coraje como buen peleador mexicano. Hombres que sin duda alguna coinciden en esta división después de dos periplos muy complicados. Llegó después de haber sido uno de los grandes exponentes del peso pluma el vaquero navarrete. Siempre con problemas de peso, iba dejando problemas de peso en 22, en 26. Yo recuerdo una pelea contra un filipino, lo que se me olvida, Joe Santísima. Y en esa pelea con Joe Santísima el vaquero estaba exhausto, estaba drenado casi de energía, parece un bate, pero vaquero siempre, perdón, logró sombertar todos sus problemas en 126 a puro coraje, a puro echar para adelante. Su primera pelea en las 130 libras, Eduardo, fue la pelea anterior. Tiene un un pequeño problema o un gran problema, como tú lo quieres ver contra este peleador australiano que lo trajeron a pelear la última hora. Un gran problema, más que pequeño, más que un gran problema, pero casi noqueado. Pero supo levantarse, supo dar la cara y supo rematar cuando era necesario. Ahora va con Oscar Valdés que en algún momento era de lo más limpio, impoluto que había en el boxeo. Una cosa ejemplar, tiene un problema de esteroide. Hay este, digamos que diferendo con el Consejo Mundial, que si lo dejan pelear, que si no lo dejan pelear. Lo dejaron pelear. La tribu india que finalmente avaló, no había, en fin, fue todo una gran conclusión en la cual la imagen de Oscar Valdés sale bastante fracturada, hay que decirlo así, sale bastante dolida. Él siempre ha mantenido la inocencia, él siempre ha dicho que él no sabe qué fue lo que pasó, ni cómo sucedió ese dopaje, pero sucedió y salió positivo. Esto mismo que le pasa ahora a Dillian White, que iba a pelear el sábado este. Y la Rafael reportando que son varias sustancias o varios positivos, es decir, que no es ni siquiera algo. Dillian White. Dillian White, Dillian White. Es francamente muy decepcionante cuando pasa esto. Yo no quiero ahora echar tierra a Oscar Valdés, porque en definitiva, anteriormente había sido bastante limpio, pero lo cierto es que pasó, lo cierto es que él pudo haber perdido la pelea contra Robson Conceizado, y lo cierto es que él va presionado a esta pelea. Va presionado porque él tiene que demostrar contra el Vaquero Navarrete, que es un campeón legítimo. Vaquero, con todos los problemas que pueda tener, con que tal vez no sea el mismo pegando, sigue siendo una fuerza en el boxeo. Y Vaquero, con ese alcance que tiene, con esa estatura, y con esa, con ese accionar constante, porque Vaquero es un tipo que tiene poder, pero que sobre todo tiene volumen, 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 es constante, 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 constante. A mí lo que me interesa ver es cómo ese choco de estilo se va a desarrollar. ¿Cómo Oscar va a aguantar las embestidas del Vaquero? ¿Me entiendes? ¿Cómo Oscar va a solventar la diferencia de alcance de estatura de Vaquero? ¿Qué va a hacer Oscar? ¿Va a entrar adentro? ¿Se va a mover hacia los laterales? Esas son cosas que hay que ver, ¿no? Hay dos cosas que hay que ver. Primero, en la primera mitad hay que ver cómo ese choco de estilo se va a desarrollar. Entre lo que hace el Vaquero y la forma ortodoxa de pararse, de combinar con el ya, de buscar el 1-2 que hace Oscar Valdés. ¿Quién va a poder llevar a quién a su terreno? ¿Quién va a poder establecer un ritmo? Eduardo, pero yo siento que en algún momento de la segunda mitad, los estilos como que van a ir sobrando y va a quedar el cansancio y la voluntad. ¿Quién lo quiere más? ¿Quién está más deseoso de ganar y de ser campeón? ¿Quién va a imponer su voluntad por encima de la voluntad del oponente? Porque son mexicanos. Por mucho que uno venga de la parte olímpica, por mucho que uno venga de la parte pro desde bien temprano, son dos mexicanos que en algún momento pueden perder los papeles. Cuando digo esto, lo digo en la forma más respetuosa posible. Perder los papeles es que ya no siguen el plan, que es la pelea bruta por la pelea bruta, porque el cansancio ha llegado, porque ya esos músculos están que no permiten que el oxígeno llegue al cerebro y van a echar el resto dentro del ring. Espero yo que va a ser una pelea que va a complacer a los puristas y a los que esperan ver una bronca. Cuando uno ve esta pelea, Ebro, uno recuerda grandes rivalidades de mexicanos, por ejemplo, y lo poníamos en el título, por ejemplo, en la foto. Hablábamos de Morales Barrera, que es la que todo el mundo se acuerda, las tres peleas. Hablamos también del magnífico básquet contra Rafa Márquez, que también fue una rivalidad brutal, llegó a cuatro peleas incluso. Este enfrentamiento inicialmente tiene ese potencial, tiene el potencial de ser varias peleas, pero evidentemente esas dos que mencioné, Ebro, todo pasó porque vino la primera que fue descomunal, después la segunda también no fue, y la tercera, y en el caso de Vázquez y Márquez se fueron a la cuarta. Aquí hay una posibilidad de que sea una gran rivalidad, y creo que eso también hace más llamativo este enfrentamiento. Creo que es una de las cosas buenas del boxeo. Si hay quien critica y se para ahora y dice, no, porque lo de no me gusta lo de lo de Jake Paul con Nate Diaz, va, 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 va. Bueno, aquí tienen la mejor de las oportunidades. La pelea del sábado tiene todas las papeletas para hacer una gran pelea. Es una pelea que hay que ver, que hay que disfrutar, que puede haber un favorito o no, pero que los dos tienen argumentos sólidos para ganar el combate. Y creo que eso lo hace todavía más llamativo el enfrentamiento. Y luego, y lo que es también llamativo es que son dos personalidades muy diferentes. Son los observadores muy distintos, son dos backgrounds muy complicados, son dos formas de ver la vida, de entender el boxeo muy diferente. Todo eso hace que esta pelea, todas esas diferencias se van a manifestar en el ring. Y todas esas formas de boxear, de lo amateur, de lo más profesional desde el principio, todo eso va a tener una manifestación en el cuadrilátero. Ustedes, como dice Eduardo, ¿quieren ver boxeo de verdad? Esta es la oportunidad perfecta de ver boxeo de verdad, de amar el deporte en su mejor estado. Porque no sea, no solamente boxeo, es habilidad pura. A veces boxeo es eso, expresión. Es corazón. Es corazón. Es aguante, son varias cosas. Si todo fuera habilidad pura, en fin, Poli Marinaria hubiera sido el mejor boxeador del mundo. Pero no es así. Fue campeón del mundo. Fue campeón, pero no tenía pegada, no tenía esto. Pero bueno, fue campeón del mundo. Tampoco es que Poli fue cualquier cosa. Pero es ejemplo, hermano. Yo creo que esta es una pelea que sin duda hay que verla porque es una pelea. Fíjate, no son tipos que hablan basura, no hablan por detrás de las espaldas, son campamentos que se respetan. Y al final, yo creo que la gente va a también ver un poquito en lo que haga Valdés qué esperar de Canelo. Al final todos coinciden. Y hemos visto los videos estos días de Canelo y Valdés entrenando juntos, de Canelo dando un tipo de sugerencia a Valdés de lo que tiene que ser. Yo creo que es una antesala para lo que viene después con Canelo Álvarez en octubre, en septiembre, perdón. Creo que es una pelea que, sin duda alguna, Top Grand la ha preparado, la ha preparado con mucha calma, con mucha paciencia. Y es una pelea que hoy, hoy, en siempre. La han marinado, ¿no? Como no se marinó en su momento la de Juanma López con Gamboa, que se marinó tanto que después no. La han marinado, pero llega en un momento perfecto. En un momento perfecto, ellos tenían a boxeadores aquí, Shakur Stevenson, van pasando, van pasando, van pasando. Subes a Romachenko, subes a este, subes al otro, vas dejando, subes a vaquero. Ahí te encuentras, dejaron a Oscar Valdés porque no va a subir. En fin, ellos van moviendo los escalones de una división a otra de una forma muy inteligente. Y por eso, este escalón es el perfecto para ellos en esta división. Después, por ejemplo, vemos el caso de 1996. Peleó Robeisi, ahora va a pelear el vaquero, el Venado López. Es muy probable, veníamos comenzando, que a fines de año, si todo sale bien, peleen Venado y Robeisi. Es la forma en que ellos van moviendo. Es la forma en que ellos tratan de tener su gallo en cada división. Y siento que después, en algún momento, si se da el chance de unificar con otra empresa, bueno, ya veremos qué es lo que pasa en ese momento. Pero esta es la pelea del sábado. Esta es la pelea del sábado. La pelea de Melvin López contra Emanuel Rodríguez también va a ser muy buena, muy buena. Pero, pero yo sé que los tipos más conocidos, los tipos más populares, los tipos que, de alguna forma, acaparon la atención, son Vaquero Navarrete y Oscar Valle. A mí me gusta mucho la pelea. Repito, si hay cosas que hacen el boxeo grande, este combate puede serlo. El concepto del enfrentamiento hace que estas son las cosas buenas que tiene el boxeo. Después, lo que ocurre en el ring, ya lo veremos. Lo que puede ocurrir en el cuadrilátero, ya no depende de uno, de otro, depende de muchas cosas, de varios factores diferentes pueden ser. Pero creo que esta pelea, Ebro, que nos encontremos con estos dos peleando, creo que es una cosa grande para el boxeo y que se debe disfrutar. Que vamos a estar hablando durante toda la semana, que lo vamos a estar discutiendo, porque creo que tiene mucho, mucho sentido este tipo de pelea. Yo veo ligeramente favorito a Oscar Valdés, pero es la pelea que más adelante, mientras avance la semana, daremos el pronóstico, ¿no? Yo veo ligeramente favorito a Oscar Valdés, ligeramente. No me gustó mucho Vaquero en su última pelea, a pesar de que no quedó físicamente, no llegó bien, pero vimos lo que hicimos, eso también tiene un mérito inmenso. Oscar tampoco es que ha brillado. Shakur, consensado, consensado Shakur, no es lo mejor para él, antes de eso tuvo, después de eso tuvo otra pelea, antes de esta, pero creo que físicamente Vaquero tiene ciertas ventajas, en el boxeo tal vez la ventaja, la tiene Oscar, da la impresión que Vaquero Ebro tiene ventaja en pegada, pero Oscar pega muy duro también, y tiene, y aguanta, Oscar es un tipo que aguanta, entonces esto va a ser una guerra mexicana, y que los dos la busquen, que los dos la quieran Ebro, hay que sentirse extremadamente bien. Exactamente, en la pelea anterior de Oscar, si no me equivoco, fue con este muchacho López, que él había, él le había ganado, pero había quedado alguna duda, viene la revancha, le gana a este muchacho, pero es una pelea que él estaba en el presupuesto, una pelea que él iba a ganar sin mucho tipo de problema, esta es la pelea para Oscar Barreto, esta es la pelea también para Vaquero Navarrete, de alguna forma, de alguna forma, lo que han logrado anteriormente es muy bueno, pero en términos de reto, esta es la gran pelea, yo no creo que Vaquero Navarrete, que en su momento venció un par de ocasiones a Isaac Dobbo, después de Dobbo por acá, ha enfrentado nada parecido Eduardo. Ni el Pitufo, ni Joel González, no, 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 es verdad, no, es verdad, no. Este es el gran rival que enfrenta Vaquero, y aparte un rival que en comparación con los otros, no tienen la cantidad de habilidades que tiene Oscar Barreto, no tienen el boxeo seguro, ortodoxo, limpio, asentado que tiene Oscar Barreto, esto va a ser una prueba muy grande para Vaquero, más grande para Vaquero que para Oscar, pienso yo, porque al final Oscar peleó contra Shakur Stevenson, todos sabemos lo que, lo que Shakur Stevenson, Shakur Stevenson duplicó las habilidades. Oscar noqueó a Berchel con todo y el COVID y todo, no terminó noqueando. Sí. No, no loqueó, no loqueó Ebro, no loqueó. Pero a ver, yo creo, yo creo que Oscar enfrentó en Shakur un drama superior al que puede enfrentar en Vaquero Navarrete, lo siento así. Ah, no, claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Shakur es superior a ellos dos, Shakur es otra, otra galaxia de boxeador. Pero, no se puede decir, pienso yo, con todo respeto, que Navarrete ha enfrentado a alguien superior que Oscar Barreto. No, no, ni dos gols, ni Joan González, ni el pitufo, ni el australiano, ninguno del pitufo, nadie, nadie. Entonces, todas estas cosas que estamos diciendo aquí hoy, para que las vayan tomando en cuenta, para que las vayan teniendo bien claras de qué se puede manifestar en este ring. Va a ser una gran pelea. No sé.